Música Hoy queremos compartir con ustedes un tema que interesará mucho a las adolescentes y a sus mamás. La menstruación. Se escucha sencillo, pero tiene muchas situaciones. Y para charlar de este tema tenemos al invitado el doctor Armando Bustamante, especialista en pediatría y medicina del adolescente del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que está aquí con nosotros, doctor. Como ya comenté, queremos incursionar en todo lo que no se dice, pero que sí sucede respecto a este tema que es la menstruación en las chicas adolescentes. ¿Por qué se produce la menstruación, doctor? ¿Qué es? Bueno, la menstruación es un sangrado que se va a presentar cada mes e indica el inicio de la fertilidad. O sea, es como todo adolescente tiene que quedarse con esa idea. Es el inicio en su fertilidad, en la capacidad de reproducirse. Esa es la... Y bueno, es un sangrado que viene a nivel del útero. Es la caída de una capa llamada endometrio. Y eso va a venir mes con mes. Si no hay un embarazo, se va a presentar esa menstruación. O regla, como todo mundo la conoce. La conocemos, claro. ¿Y a qué edad empieza ese sangrado? Bueno, en las niñas mexicanas, el promedio de edad es aproximadamente a los 12 años y medio. Más o menos ese es el promedio. Pero tenemos una edad, un intervalo de tiempo, en donde ahora vemos niñas muy pequeñitas, o niñas en donde se presenta de manera un poquito tardía. Pero tenemos edades, se puede decir que entre los 10 hasta los 15 años. Podemos decir que es como normal, ¿verdad? O sea, el intervalo de tiempo. Claro. O sea, el promedio 12 y medio. Edad mínima 10, edad máxima 15 años. Muy bien. ¿Y por qué tiene que ver en este caso que mencionó la nacionalidad? ¿Tendrá que ver con la alimentación o el tipo de organismo de cada persona? Exacto. ¿Cada niña de otro país es diferente su rango de edad? Bueno, es que ahí influyen varios factores. O sea, influyen factores económicos, de raza, de alimentación, inclusive de clima, ¿verdad? Porque hay estudios donde se ha encontrado que, por ejemplo, las niñas de ascendencia afroamericana, a lo mejor tienden a tener un inicio de la pubertad más temprana. ¿Verdad? Sí, sí, influyen. Sí, tiene mucho que ver todo eso. Muy bien. Los cólicos menstruales, doctor, a veces son muy fuertes. ¿A qué se deben? Bueno, va a depender de cada niña, ¿no? De el umbral que cada niña tiene al dolor. O sea, es muy diverso, es muy diferente entre una y otra. Hay niñas que, por ejemplo, dicen, bueno, no tengo dolor, no me pasa nada, no siento nada, ¿no? Y está la niña aquí, tiene un dolor que la incapacita, inclusive para hacer sus actividades diarias, ¿no? Claro. Depende de cada niña. Sí. Es muy, muy, muy diverso, muy diferente. ¿Pero qué es lo que provoca el dolor? Bueno, el dolor lo provoca la liberación de sustancias, o sea, a nivel del ciclo menstrual, al inicio, se van a liberar sustancias que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas son las que provocan que haya contracción a nivel uterino y por eso se produce el dolor que se presenta. Ok. Doctor, ¿pueden existir casos en donde las niñas, pues, no les aparezca nunca la menstruación y así lleguen a mujeres adultas sin menstruar? ¿Puede haber casos? ¿Se da? Bueno, sí puede haber, pero es algo no normal. O sea, el tiempo límite son 15 años. Si, por ejemplo, a esa edad una niña no tiene menstruación, se tiene que evaluar para investigar si no hay una, una pubertad retrasada, por ejemplo, algún problema anatómico. O sea, son muchas causas, ¿no? Hormonales, principalmente. Ok. Causas, pues, hormonales podrían ser. ¿Usted ha visto algún caso así? Sí, o sea, por ejemplo, niñas que tienen síndrome de Turner. El Turner es un problema a nivel cromosómico donde, por ejemplo, la niña tiene retraso puberal, no tiene menstruación y, bueno, hay un retardo en su proceso de madurez sexual. Claro, porque, bueno, tiene que ver ya con esa problemática que trae, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a ir a una pausa. Va a ser muy breve, doctor. Lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a continuar platicando sobre la menstruación en las adolescentes. Igual, a ustedes los invito a que no se vaya. Quédese, por favor, y participe con nosotros, ya sea en las redes sociales, en Facebook nos encuentra como VozEs y en Twitter como arroba voz-es. Vamos a la pausa. Regresamos. Estamos de vuelta. También estamos esperando su llamada al 243-6200 extensión 184. Para cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Continuamos platicando con el doctor Armando Bustamante, tratando este tema tan interesante que es la menstruación en las adolescentes. Doctor, una pregunta que se quedó en el bloque pasado antes de irnos a la pausa. Me gustaría mucho que nos dijera qué se puede hacer para aliviar los dolores menstruales. Bueno, existe el tratamiento ideal es analgésicos, que son muy sencillos de conseguir en cualquier lugar, farmacia, desde una pastilla de naproxen, de ibuprofeno. Aquí lo ideal es que lo tomen antes de que se presente la menstruación. O sea, puede ser un día antes o idealmente los primeros tres días de iniciada la regla. La regla. Doctor, ¿qué hay de cierto que si empiezan a darle ese tipo de analgésicos a las niñas, en este caso, en cuanto se presenta la primera regla, se pueden hacer adictas a este tipo de medicamentos? No, es un mito, yo creo, porque los analgésicos no actúan a nivel central, a nivel cerebral. Entonces, no pudieran provocar una adicción como tal. O sea, las sustancias adictivas son las que alteran la función del cerebro. Entonces, un analgésico común como el naproxen, el ibuprofeno, pues no tienen ese efecto. Entonces, no es posible. Ok, doctor. ¿Y la dosis, en cuanto va creciendo la niña, se tiene que ir aumentando la dosis? No necesariamente. Es la dosis que a ella le resulte eficaz. Ajá, puede ser una dosis mínima y con esa se pudiese quedar quizá todo el tiempo. Ok. O sea, no varía la dosis. Muy bien, doctor. ¿Cuáles son las causas por las que se llega a presentar una menstruación en edades de 8 o 9 años? ¿Esto qué implica para las niñas? Bueno, ahí tendríamos que investigar alguna causa de pubertad precoz. Que también hay cuestiones de origen hormonal, hay cuestiones de origen a nivel central, a nivel cerebral. Algún tumor que esté provocando, a lo mejor, la liberación ya antes de tiempo de las sustancias que intervienen en el desarrollo de la pubertad. Ajá, entonces tendría que hacer una evaluación de una niña que, por ejemplo, llega a los 10 años ya con su periodo menstrual, hay que investigar qué sucede. ¿Tendría que ver algo la alimentación? Por ejemplo, se menciona mucho que los pollos, cuando tienen mucha hormona, podría perjudicar en este caso a las niñas. Bueno, no está totalmente comprobado, ¿eh?, corroborado. O sea, que, por ejemplo, el pollo contenga estrógeno, hormona, que haga que induzca la pubertad. O sea, es algo que todavía no se corrobora, no se ve como tal en la clínica. No se confirma realmente. Ajá, exacto. Queda todavía como un mito. Como un mito, como una teoría, puede ser. Muy bien. ¿Y qué pasa con las chicas que ya tienen los 16 años y la menstruación no llega? Ya nos dijo que en el caso de las chicas que tienen esta complicación, este síndrome, sucede, pero en las que no. Bueno, igualmente también hay que hacer una evaluación completa, ¿no? Toda una evaluación clínica, inclusive estudios hormonales para poder determinar qué es lo que sucede, ¿no? Inclusive puede ser una causa anatómica, o sea, que haya un bloqueo, ¿sí?, en la salida. Puede ser, que es una de las causas más comunes a nivel vaginal. Puede existir una membrana, baja un bloqueo y no permite la salida de la menstruación. De la menstruación. Entonces, perdón, entonces sí tenemos que preocuparnos. Sí. Si llegan los 16 y no bajan. Y hacer una evaluación clínica, médica, un examen físico completo, una exploración ginecológica para poder determinar. Y bueno, ya viene el estudio de ultrasonido y los estudios hormonales para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Claro. Y de ahí depende el tratamiento, pues. ¿Con quién debemos atender estas situaciones, doctor? ¿A partir de qué edad las niñas deben ir a consultar un ginecólogo? Bueno, se recomienda aproximadamente que la primera visita sea entre 12 y 13 años de edad al ginecólogo. ¿Con ginecólogo? Al ginecólogo. O con pediatra. O puede ser al pediatra, que también el pediatra vemos cuestiones de tipo ginecológico. Muy bien. Ya, digamos, la llevan al pediatra, en caso dado de alguna anomalía, ya lo mandan con el ginecólogo. Con el ginecólogo. Si el pediatra lo puede resolver, pues bueno, y si es algo quirúrgico, por ejemplo, ya se tendrá que enviar al ginecólogo o al cirujano pediatra, ¿no? Ok, pero entonces la edad idónea para llevar a una niña al ginecólogo. 12 a 13 años. 12 a 13 años. Se recomienda la primera visita al médico, al ginecólogo. Ok, obviamente si presenta algún tipo de problema, pero si está sana, pues obviamente, ¿a qué va un ginecólogo, no? Bueno, sí, pero no sería como de más, ¿no? O sea, una consulta preventiva sería como lo ideal, porque muchas veces dicen, bueno, pues está todo bien y pues no acuden a consulta. Pero sí es importante que las lleven. Claro, sí es importante. Muy bien, doctor, vamos a ir a una breve pausa, pero antes me gustaría mucho que nos diga a dónde se comunica la gente con usted para mayor información. En el Hospital del Niño y del Adolescente Morelense. O sea, ahí contamos con la clínica del adolescente. Ok, muy bien. En el teléfono es 362-1170. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Antes, repito el número con gusto, 362-1170 es el número telefónico del Hospital del Niño y del Adolescente Morelense. O bien, la página en Facebook, Medicina del Adolescente. Vamos a una pausa, rápido, no le cambie. Regresamos con más de Voces Mujeres. Continuamos platicando sobre el tema menstruación en las adolescentes. Para eso, el doctor Armando Bustamante sigue con nosotros para aclarar todas las dudas que se tengan en este programa. Bueno, pues ya el doctor nos estuvo explicando todo lo que puede suceder si la menstruación no llega en el rango de edad. Pero cuando la menstruación, doctor, ya está regular, ¿qué situaciones suelen provocar retrasos? Bueno, las adolescentes con la dinámica de vida que hoy se tiene, pueden tener retrasos por estrés, inclusive, por una mala alimentación. Niñas que inician teniendo trastornos de alimentación, también pueden repercutir en esa regularidad que quizá ya tenían. El ejercicio, sobre todo muy excesivo, también provoca problemas a nivel menstrual. ¿Mucho ejercicio puede provocar el retraso? Bueno, se ve sobre todo en atletas de alto rendimiento. En ellas sí puede haber problemas a nivel de la menstruación. ¿Se puede llegar a retirar de plano la menstruación? Puede haber, puede provocar retrasos. ¿Como de cuántos tiempos? Pues, inclusive meses. Ajá, ya será seis meses más tiempo. ¿Y ahí qué sucede? ¿Tiene que ir con el ginecólogo? ¿Hay algún medicamento, algún tratamiento? ¿O solito regresa? Bueno, por ejemplo, en las niñas que tienen demasiado estrés, por ejemplo, pues, bueno, a lo mejor recomendar un estilo de vida más saludable, ejercicio, una adecuada alimentación, un adecuado sueño. ¿El sobrepeso puede ser una complicación para que la menstruación se retire? Bueno, se asocia el sobrepeso a ciertas patologías en donde puede haber una cuestión, una alteración a nivel hormonal, a nivel de las hormonas, y sí puede provocar una menstruación. O sea, la presencia de menstruaciones escasas cada seis meses, cada año. Inclusive han llegado niñas que menstruan cada año. Ajá, y bueno, ahí se tiene que hacer igualmente una evaluación clínica. No es que el sobrepeso lo provoque, pero sí está asociado. Muy bien, doctor, hoy en día como está la vida en las adolescentes, como bien dice, el estrés, tanto ejercicio, la mala alimentación, pero bien sabemos que ahora nuestras adolescentes ya inician con una vida sexual, sin decirle a los papás. Entonces, en cuanto empieza a tener relaciones sexuales la adolescente, si su menstruación ya está regular y empieza con una vida sexual activa, ¿puede hacerse irregular su menstruación? No, no tendría como asociación. No tiene que ver eso. No, no tiene que ver. Digo, ahí nada más lo único es recomendar el uso de algún método anticonceptivo, ¿no?, para poder prevenir embarazos o infecciones. Ok, hablando de los anticonceptivos, ¿qué sucede entonces una vez que ya se están tomando los anticonceptivos? Bueno, dentro de los efectos secundarios sí puede alterar lo que es el ciclo menstrual, ahí sí puede haber alteración, sabes, de menstruaciones más frecuentes hasta donde ya no se presentan, depende del método anticonceptivo, ¿no?, que se usa. Claro, doctor. Hoy en día se habla mucho del bullying, doctor, el estrés escolar, el bullying, todo esto provoca que la menstruación se retire, la niña se pone nerviosa, pero las mamás cuando detectan esta situación, ¿usted qué le recomienda a esa mamá que está viendo que a su hija se le está retirando su menstruación por la vida que lleva? Bueno, ahí básicamente acudir, ¿no?, acudir a atención médica para poder determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no?, o sea, hacer una evaluación clínica completa para poder hacer el diagnóstico de qué es lo que pasa, ¿no?, con la adolescente. Muy bien, doctor. Ok. ¿A qué se debe la abundancia o escasez en la menstruación? ¿Depende de cada niño? ¿De cada organismo? Al principio, cuando las niñas comienzan, puede haber como mucha irregularidad. Todo lo que se le dice a la mamá es que el primer año de la menstruación suele haber irregularidades muy frecuentes y que es algo normal en el primer año. ¿Por qué? Porque esa madurez no se ha completado. Entonces, no podemos esperar que una niña que inicia tenga ya un periodo completamente regular, ¿no?, igualmente en cantidad, en duración y en frecuencia. O sea, no lo podemos esperar que está dentro del primer año es normal. Ajá. Pasa ese primer año, entonces esa menstruación ya tiene que estar un poquito más regularizada. Ajá. Y bueno, si es en cantidad muy excesiva, tendremos que investigar qué pasa también, ¿no? Si hay un problema inclusive hematológico, ¿no?, a nivel de coagulación, a nivel de plaquetas, no sé. Todo eso se tiene que evaluar en una niña que tiene una regla muy abundante, ¿no? Doctor, hay un mito, realmente no sé si lo sea, que cuando llega la menstruación las niñas dejan de crecer. ¿Es verdad o es mentira? Sigue su crecimiento normal en cuanto llega la menstruación. ¿Qué sucede con eso? Bueno, ahí se tiene algo de realidad. ¿Ah, sí? Porque cuando llega la menstruación se dice que es el último signo de madurez en una niña, en las niñas. Entonces ese crecimiento termina, ahí termina. Podríamos esperar a lo mejor que crezca de 5 a 6 centímetros más, pero ya, nada más. Porque ya, ya ahí se alcanza el máximo nivel de madurez. Entonces sí tiene algo de verdad. Sí, tiene, claro, mucha, mucha verdad. Realmente entonces no es un mito. Sí. Entonces llega la menstruación en la niña, en la adolescente y llega a crecer unos 10 centímetros más y ya. Exacto. Ya no alcanzan mayor crecimiento. ¡Guau! Doctor, muchísimas gracias. De verdad que agradecemos su tiempo, el que haya hecho un espacio en su agenda. Sabemos que tiene consultas. Entonces agradecemos mucho su tiempo. Ya saben, para más información, para alguna consulta, pueden comunicarse con el doctor al número del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, al 362-1170 o busquen su página de Facebook, Medicina del Adolescente, para tener más información o de hecho una consulta con el doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes que nos vieron, que nos permitieron la entrada a sus pantallas como cada miércoles en este espacio que se llama Voces Mujeres. Los espero el próximo miércoles, cada semana temas interesantes para todas las mujeres. Soy tu amiga Cintia Soriano, que estés muy bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!